Sube, pero no desaques Sube, pero no trajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes Sube, pero no desaques Sube, pero no rebajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes Sube las manos como si esto fuera sarta Sube las fotos que en segundos las comparto Ya, 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 ya no soy tu musa, pero tu medusa Como Karol te sana la tuza Aquí me tienes confusa Subiendo gradas y solo te degradas Sube el volumen, esa bulla Por los opuestos y si es la tuya Ahora eres amigo Cada uno subo, ahora estamos contigo Y si ya lo contradigo Contra la promesa que hice antes testigo Sube, pa' posar en trajes Sube, pa' mostrar en trajes Sube, pa' estrenar el trajes Sube, pa' estrenar en trajes Sube, pero no desaques